En las universidades es muy enfocado en la parte osteomuscular, en neurología, en toda esta área y por eso a veces los pacientes tienen muchos inconvenientes cuando van a hacer la intervención de la fisioterapia por su EPS o lo que sea porque las personas tienden a tratar esta enfermedad como si fuera una lesión osteomuscular y la artritis requiere ciertos parámetros que hace un poquito diferente lo mismo que le hacen a todos los pacientes. Los pacientes siempre dicen, sí, fisioterapia, calor, ultrasonido, con suerte, si les va muy bien, les llegan a hacer un masaje, pero eso casi no pasa. De pronto si les tienen suerte también les van con un vibrador que a veces en un paciente con artritis el vibrador puede generar más inflamación y los pacientes salen de su primera fisioterapia a gritos diciendo no vuelvo a esta cosa ni por accidente porque efectivamente salen con más dolor, muchas veces con más inflamación y es una herramienta que puede mejorarles muchísimo la calidad de vida que les puede dar capacidad de hacer muchas de sus cosas diarias sin tanto dolor y se pierde por la falta de conocimiento en esta área. Ese es el objetivo que tiene esta charla de hoy, es que ustedes tengan como las herramientas para que cuando vayan a una fisioterapeuta que no tenga tan claro que es un paciente con artritis y que tiene ciertas precauciones, ustedes no permitan hacer cosas que les generen más dolor y más inflamación. Ustedes están en capacidad de decir no, mire, por favor, esto me hace daño, esto, tratemos de hacer esto porque para que aprovechen la oportunidad de que finalmente les dieron esa autorización. ¿Qué es la fisioterapia? Eso es como la primera pauta que ustedes deben tener, ustedes deben tener claro qué es y para qué es, para poderle decir a una terapeuta por favor ayúdeme o para que la utilicen bien. Es una ciencia que parte del conocimiento del cuerpo humano. Aprendemos a conocer el cuerpo desde todos los puntos de vista, de lo que es fisiología, biomecánica, la parte neurológica. Nosotros aprendemos cada una de las cosas que contienen el cuerpo humano para poder así darle herramientas al paciente de eso, que mejoran los niveles de funcionalidad en pro de generar el paciente que sea autónomo, o sea que pueda hacer todas las cosas sola en la medida que sea posible. También tenemos un aspecto muy importante que es promocionar salud y prevenir que las personas pierdan su funcionalidad, dando todo esto calidad de vida, que es lo más importante. En la artritis reumatoidea tenemos que tener en cuenta, ya ustedes lo han escuchado hoy, ya lo han vivido, es una enfermedad inflamatoria. Entonces hay un deterioro muscular y esquelético, que es lo que ustedes siempre tienen. Tienen artralgia, que es dolor de las articulaciones. Muchos pacientes tienen mialgias, que es dolor en la parte muscular, porque el músculo es el que finalmente permite la movilidad de la articulación. Entonces el músculo va ligado a eso, o sea, no... y todo eso nos da finalmente malestar y fatiga. Están cansados, como decía el doctor Méndez, se cansan, están incómodos, no pueden a veces ni dormir. Entonces, obviamente, eso hace que la fisioterapia debe ir enfocada a cada paciente como un ser individual. Aunque tenga artritis reumatoidea, aunque la tenga el mismo tiempo que el otro paciente, aunque tenga el mismo medicamento que el otro paciente, cada persona tiene un tratamiento específico. ¿Cuáles son los objetivos en una fisioterapia en paciente con artritis? El primero, yo creo que todos ustedes lo tienen claro. Disminuir dolor y disminuir la inflamación. Por lo tanto, la terapia no debe generar dolor ni inflamación. O sea, si en el momento que están haciendo la fisioterapia les duelo, pues obviamente eso significa que no está bien enfocado. Ustedes no deben permitir que haya dolor nunca. Mejorar la movilidad y la función articular. Entonces significa que ustedes deben tener claro para qué sirve cada articulación. Recuperar la fuerza y la flexibilidad. Ahí trabajamos en la parte muscular. Tenemos una fuerza mínima para realizar una actividad y una capacidad que tiene el músculo de ser elástico que le da la flexibilidad. Prevenir deformidades que generan obviamente incapacidades. Entonces tenemos que tener primero que todo claro qué deformidades hay en la enfermedad y buscar actividades que nos eviten esa deformidad. Habilidades de automanejo. O sea, que cada uno pueda lograr hacer las cosas en su casa como una rutina tradicional. Hay dos etapas de la enfermedad. Y según la etapa en la que esté, hacemos la intervención. Una etapa aguda, que es la etapa inicial, que muchas veces tiene un inicio súbito. O sea, fue de un día para otro. Los pacientes hicieron una inflamación severa. No soportaron y no toleraban más nada. Con muchísimo dolor, con muchísima inflamación y obviamente mucha limitación para hacer todo. Esa es la etapa aguda. Es en el momento en que están, que cada vez que hacen una crisis vuelven a tener una etapa aguda. O sea, se vuelven a inflamar, se vuelven a poner muy mal. En esta etapa lo más importante es la terapia sedativa. Sedativa significa que es para disminuir dolor. Solamente. El objetivo en ese instante es solamente dolor e inflamación. Porque es lo más grave que tenemos en ese momento. Hacemos movilizaciones pasivas. Eso significa que el terapeuta hace esa movilización. Obviamente el médico debe mandar y decir, bueno, está bien, hagamos fisioterapia. Porque en la etapa aguda también muchos, la recomendación es reposo. Pero en algún momento también es importante movilizar esa articulación porque en esa etapa aguda es cuando más daño a nivel articular hay. Entonces, lograr hacer una buena terapia ayuda a desinflamar y ayuda a disminuir tanta presión y tanta tensión. Utilizamos medios físicos, que nosotros llamamos medios físicos al calor, al frío y electroterapia que son, probablemente se lo han puesto unos electroditos que les dan corrientes, que la corriente es para disminuir el dolor. Hay que ponerla en el punto específico para generar eso. Prevenir deformidades. El terapeuta en ese momento le debe enseñar al paciente a decir, mire, su articulación se puede formar así o se puede formar así. Por favor, tenga cuidado con esto. Acuéstese así. Coja las cosas así. O sea, ese es el momento en que nosotros tenemos que ayudarlos porque como está la articulación inflamada significa que se está deteriorando. Entonces, tenemos que cuidarla. Y mantener arcos de movimiento para que la inflamación no nos genere, que ya el paciente no puede mover la muñeca sino esto. Entonces, nosotros la movilizamos suavemente para que se lubrique un poquito y no se deteriore tanto. Las movilizaciones pasivas deben ser suaves, deben ser lentas, muy lentas y deben ir acompañada de masaje. Porque el masaje que nosotros hacemos en este momento es un masaje tipo drenaje. Entonces, si yo la muevo sola y si la muevo rápido, la articulación se va a inflamar más. Si yo le hago un masaje tipo drenaje, voy tratando de que esa inflamación vaya. Esas tres cosas deben ir completamente pegadas. No podemos hacer ni una sin la otra. Solo masaje nos sirve. Masaje sin moverla, pues no tiene sentido porque la movemos para que se mantenga el arco de movimiento. Hay que mantener la alineación del cuerpo. ¿Cómo es la alineación del cuerpo? La cadera va alineada con la rodilla, la rodilla con los pies, el hombro, el codo y la muñeca también van en una sola línea para mantener las articulaciones. Los dedos deben ir alineados hacia la parte de la mitad de la muñeca cuando yo voy a movilizar. Porque si yo tengo una mano que se está deformando en una desviación y yo la sigo moviendo en esa desviación, pues tal vez no tiene ningún sentido que logremos generar una ayuda a este paciente. Hay momentos en que el paciente no tolera absolutamente nada en esa articulación. ¿Qué hacemos? Movilizamos los vecinos. Las articulaciones que están adyacentes a ella. Porque eso le alivia otras tensiones que pueden generar tener tanto dolor que no tiene que ver con la crisis en ese momento. Como por ejemplo el cuello. O sea, puede que el cuello no esté afectado en una crisis aguda de artritis, pero tanta tensión, tanto dolor, tanto de eso afecta un poco la articulación de al lado. Cuando hablábamos de medios físicos, este es uno de ellos. Nosotros lo denominamos crioterapia. Lo usamos mucho en la etapa aguda porque nos ayuda a desinflamar. Es el uso de hielo. Usamos paquete con hielo. Usamos cubitos de hielo para hacer masaje de una vez. Porque lo que hace el frío es que hace lo que nosotros llamamos vasoconstricción. O sea, cierra los vasos. Pecto inmediato. Entonces, al cerrar los vasos, tenemos más posibilidad de ayudar a disminuir la inflamación. Hay un aspecto psicológico que influye bastante y cuando el paciente tiene la atención de decir, mi loca, me voy a dejar poner ese hielo porque me mata el dolor. Aunque el efecto es positivo y debe usarse hielo, si psicológicamente están negados al hielo, pues no tiene sentido que lo pongamos porque se va a sentir peor, va a sentir más dolor, más angustia en este momento, pues que ya hay suficiente de esto. Va a tolerancia al paciente. El hielo quema. O sea, no puede uno cogerse un montón de hielo y chánteselo y le duele, pero aguántese porque el hielo quema. Entonces, debemos tener en cuenta la tolerancia al paciente y la sensibilidad. Si ya está valiendo, no. O sea, se hace. Por eso a mí me gusta usarlo con masaje con hielo porque hacemos, matamos a los pájaros de un solo tiro, como dice. Uno hace el masaje suave, el hielo no está localizado ahí, es un poquito más tolerable. Hay diferentes formas de aplicarlo, como cubitos de hielo, paquetes de hielo, una bolsa con hielo, con una toalla, lo que sea de manera segura, pero normalmente en ese momento lo debe hacer un terapeuta. Y utilizamos en cualquiera de las articulaciones. El calor húmedo. Eso nos ayuda muchísimo y yo creo que muchos de ustedes lo han utilizado. Una bolsa de agua caliente forrada en una toallita, alguna gente cree en el sulfato de magnesio, ayuda, entonces se hace el pañito con eso. Lo que pasa es que los pañitos es quitar y poner, mojar y poner y eso es un complique. Los paquetes que usamos nosotras, que hay muchísimos, los eléctricos, los que hay en los consultorios, que son de meter en una olla grande con agua caliente, los paquetes de microondas y los que huelen a aromoterapia, cualquiera sirve. Es mejor que sea húmedo, o sea que lo envuelvan en una toalla húmeda porque la humedad hace que el calor penetre un poco más. La parafina, un tanque de parafina, no es la parafina de la cera, que alguna vez algún paciente trató de hacer eso y obviamente se quemó porque no es la misma, aunque es parecida. La usan ahora erróneamente en los centros de estética porque deja las manos súper suaves. Entonces a todo el mundo le fascina que le metan las manos en parafina porque quedan suavecitas. Pero resulta que el calor abre los vasos, hace vasodilatación, entonces puede inflamar más un paciente. Por eso va acompañado normalmente de masaje tipo drenaje en una etapa aguda. Hidroterapia es muy bueno. Hidroterapia significa que el paciente va y hace ejercicios dentro de agua, no necesariamente piscina. Si estamos en la mano, metemos la mano en agüita tibia con sulfato o sola y ahí hacemos movilizaciones que en una etapa aguda lo hace normalmente la terapeuta. Y ejercicios isométricos. Isométrico significa que no hay un desplazamiento de una articulación. Es como simplemente apretar el abdomen. Uno aprieta el abdomen, es una contracción del músculo, pero no hay una carga como tal en ninguna articulación. Y ahí el músculo trabaja para mantener la atrofia muscular, o sea, para que el músculo no se vuelva flaco, no pierda todas sus fibras y no genere más debilidad. Siempre todo esto acompañado de masaje. Porque el masaje seda, el masaje drena, el masaje ayuda especialmente a que el paciente lo pueda soportar. En una fase crónica, significa que ya el paciente ha superado la etapa aguda, que está estable. Es cuando los pacientes se olviden de todos. De los médicos, de los asfixios, de todo el mundo porque están divinamente. Entonces, pues a qué van. Y esta es la etapa en la que tenemos que trabajar más. Porque ya va a una etapa aguda, ya hay un deterioro articular. Entonces, tenemos que en este instante decir, bueno, esta crisis me dejó la tendencia o la deformidad en la mano hacia acá, de la rodilla, de lo que se haya deteriorado. Y en este momento es que decimos, sí, voy a observar mi cuerpo, voy a mirar qué pasó, cómo fue la deformidad, y voy a trabajar para ayudar a que no se aumente esa deformidad. Ya hay una pérdida de arcos de movimiento, no tienen nada de fuerza, hay pérdida de fuerza, hay pérdida de masa muscular. Uno ve las manos y entonces están sequitas, no se ve masa por ninguna parte. Entonces, en esta etapa es que los pacientes deben trabajar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar la fuerza, esa movilidad, la flexibilidad y permitir que seamos funcionales. No tenemos certeza de que no vaya a haber otra crisis. Si no la hay, perfecto, nos mejoramos de lo que se dañó, pero si la hay, vamos a estar en mejores condiciones para soportar esa crisis. Educamos al paciente en esta etapa y a su familia, obviamente, para generar en cada actividad que haga un menor consumo del trabajo sobre la articulación. Nosotros llamamos a eso economía articular. Y lo hacemos siempre en compañía de la familia, que la hermana, que el hijo, que el esposo, que la mamá, todo el mundo le dice, oiga, acuérdese que no puede coger el cosillo así, acuérdese que no puede cargar esa maleta así, es mejor que no se agache así. O sea, tenemos que trabajar todos porque, aparte de que hacer las cosas con la postura correcta le sirve al paciente, pero le sirve a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene un dolor de espalda, un dolor de rodilla y tiene mala postura. Entonces, esa educación para ahorrarle trabajo a las articulaciones nos sirve a todos. Usamos en una etapa crónica frío o calor, según lo que necesitemos. El calor, el frío a veces también lo usamos cuando hay un espasmo muy severo, entonces también podemos usar crioterapia. Ahora, ese es un tanque de parafina, eso es un tanque de parafina, así se hace la inmersión de la mano y se hace un guante con una, dos o tres capas, o cinco capas, o a veces los pacientes toleran cinco, nueve capas, porque eso hace el guante, el guante se hace más grueso, eso significa que hay más temperatura, hay más calor y hay más tiempo de duración. El calor aumenta la permeabilidad de los tejidos, disminuye la adherencia, aumenta la circulación, por lo que les había dicho, hace vasodilatación, entonces abre los vasos y le lleva sangre a todo ese músculo que necesita para poder trabajar bien. Relaja el músculo, relaja al paciente, además a todo el mundo le encanta que le pongan calor, muchos se duermen, roncan. Y esto prepara a los pacientes para el ejercicio. Lo usamos en manos con parafina, es lo mejor, porque la parafina hace que el calor penetre un poco más y lo usamos con paquetes. Electroterapia, de baja frecuencia, porque es la que normalmente disminuye dolor, y el ultrasonido, que es un cabezote de frío, normalmente la gente dice que eso no sirve para nada, porque el ultrasonido es calor profundo, o sea, penetran unas ondas y dan calor a un poco más de un centímetro, y eso aumenta la circulación a un poco más de un centímetro, el calor superficial solo llega hasta lo que es la parte superficial de la piel. Los ejercicios están enfocados para disminuir la rigidez, a veces nos queda rigidez, el dolor, y deben ir enfocados a contrarrestar las deformidades. Debe tener en cuenta que se va a mantener un balance, aunque a uno le duela, por ejemplo, solamente la muñeca en la parte de arriba, trabajamos la parte de arriba, pero trabajamos la musculatura de la parte de abajo. Trabajamos toda la musculatura intrínseca de mano, aunque esté afectado solo el pulgar. O sea, debe haber un balance porque nosotros el cuerpo es tan perfecto que trabaja bajo un equilibrio de toda la musculatura. Cuando uno tiene más fuerte un músculo que otro, es cuando la gente empieza a tener mala postura. Entonces, si está más fuerte el lado derecho, trabaja más el lado derecho que el izquierdo y todo se va a descompensar. Y en pro de ser funcionales, que podamos hacerlo para lo que yo hago. Si yo pinto y tengo artritis, debo pensar qué músculos debo trabajar siendo pintora. Si yo lo que hago es cuidar mis matas en mi casa y me fascina, pues tengo que buscar la forma de ver qué músculos le doy más carga cuidando mis maticas y voy a fortalecer esos músculos un poco más porque son los que más usamos. Precauciones cuando hace un paciente con artritis reumatoidea ejercicio. Nunca se sobrecapa.